Bueno pues mi gente bonita regresamos aquí patrocinados por De La Arriba Tequila. No he visto mi Facebook, no lo he chequeado. Si quieren saludos siempre es mejor que me manden texto por favor al 562-688-7195 porque you're caught up, estamos haciendo show. Es difícil estar chequeando todas mis cuentas y todo eso. Es mejor que me manden un texto. Pero saludos aquí a los 562 Promotions. Que hacen promociones allí en Mojitos Lounge en Long Beach. En Long Beach y también hacían Cuban Peep, que ahora es el malecón allí en la Lakewood. ¿Y qué más hacen chicos? Hacemos todo, party buses. Party buses. ¿Ahí los encuentran en el Facebook 562 Promotions? Ahí está, ahí está mi gente bonita. ¡Uh! Strip first. Me hacen tag en la foto, me hacen tag en la foto para ahí ponerle también. Bueno pues mi gente bonita, ya menos se nos va a terminar el tiempo pero no nos podemos ir sin la carcajada. Ahí les va mis chistes más chistosos y si no son chistosos ustedes ríganse porque tenemos que estar aquí felices de la vida. Ahí les va. Hay que empezar con los más buenos. ¿Cuáles son? Ahí va, ahí va, ahí va. Los más... Ay, se los voy a dar todos. No, no, no. Ay, no. Tengo que tratear. No, 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 no. Camarera, hip, camarera, hip. ¿Qué haces? Señor, what's going on? Entonces el hombre. Ok, 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 ok. No, es porque... No, ¿saben lo que pasó? Cuando hice copy paste de los... Porque todos los chistes no iban a los inventos. Los saqué de la... De la internet. Me había equivocado. Se te hace cuenta que ahorita pensé... Que hay double cut it wrong. Pero así es lo que dice. Pero... Camarera, hip, camarera, hip. No sé, así está gritando el borracho, ¿no? El señor... El señor del bar dice... Señor, por favor, compórtese. ¿Qué desea? Camarera. Entonces el hombre saca unos pollitos de sus bolsillos. Los pone sobre la mesa y dice... Tráiganme una botella de whisky. Bucanas del 18. Ah, no sé que eso lo agregué. Pero... Para mí, para mis sobrinos. La mujer queda muy asombrada. Pero le trae la bebida. Al rato vuelve a llamar el hombre. Camarera. Una botella de tequila aquí para mí, para mis sobrinos. Al rato nuevamente. Camarera. Un champagne para mí, para mis sobrinos. Entonces la mujer se acerca y le dice... Escúchame. Usted ha bebido de más. Pero no me va a decir que de verdad cree que los pollitos son sus sobrinos. Por supuesto que sí. Los encontré en la calle y me decían... Tío, 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 tío. La pincha internet y los chistes... Mamoncillos que salen, ¿no? I like it. I like it. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Ok, ok. Ahí va la otra, ahí va la otra. Thank you. You're such a great tomorrow. I was gonna... I like it. Ok, let's go. Le comento a un cuate a alguien en una boda. Oiga, ¿ya se fijó que la novia es bastante horrible, la pobre? Óigame, pues, ¿qué le pasa? No se exprese así de mi hija. Ay, ¿usted? Ay, perdóneme. No pensé que usted fuera el papá. Y no soy el papá, soy la mamá. Si no son inteligentes, no me roban en una boda. I'm good at it. ¿Está chistado? Watch the rerun of this. Watch the game. Ya, 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 para que lo entiendan. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Había, ¿ves? Dos murciélagos. Dos murciélagos. Que estaban hambrientos por sangre. Tenían mucho tiempo sin comer. De repente llega otro murciélago con la boca bañada en sangre. Y los otros murciélagos se quedan asombrados y le preguntan. Oye, ¿dónde conseguiste tanta sangre? Y el murciélago le responde. ¿Ven esa pared que está allá? Y los murciélagos responden. Sí. Bueno, yo no la vi. Si no están siendo inteligentes, no agarraban el rollo. Pero si no lo agarraban, miren en el show de nuevo, ¿no? I like it. That was funny. That was funny. That was actually pretty fun. Bueno, pues, mi gente bonita, se nos ha terminado el tiempo aquí en la hora de Lala. Pero queremos otra vez darles la invitación a que vayan este viernes al rodeo de Pico Rivera que va a ser gratis toda la noche. OCD's Promotions, OCD's Digitainment Lifestyle, el compa, el urban, el primo, también todos los invitamos a que vayan al rodeo de Pico Rivera que se van a presentar los parranderos de medianoche que los tuvimos aquí. Y si no saben de su música, miren el show de nuevo que están siempre grabados en el Ustream y en el YouTube. Y también se va a presentar Los Chaires. O sea, se va a poner la cosa súper buenísima. Es gratis toda la noche para toda la gente bonita. Y botellas del Patrón, del Grey Goose y de la Bucanas 12, tres por trescientos dólares. Tres botellas por trescientos dólares. O sea, súper baratísima la cosa para echarnos una peda que es el último fin de semana del año. O sea, tenemos que ir a celebrar. Y si se van a perder el viernes en el rodeo, vénganse el sábado al malecón que también vamos a tener a los parranderos de medianoche. Muchachas gratis toda la noche. Pero tienes que entrar con textos. O si no, si quieres el texto porque no quieres pagar, 562-688-7195. O encuéntrame en el Facebook. LALASUERTE7. Muchas gracias. Playback Media, toda la gente que hace este show posible de la Riva Tequila o Cities Entertainment. Ricardo Bobadilla, que tal vez regresamos a Dallas Restaurant para el siguiente. Si no, aquí estamos con el compa, el primo. Y para el siguiente miércoles le tenemos que cambiar la cosa. Un hispano, un muchacho, un buen amigo mío que es rapero, hace hip hop. Vamos a tenerlo. Se llama Neutral. Ha hecho muchos eventos con Baby Bash y mucha gente ya pues grande del ambiente. Ya más del hip hop R&B. Algo diferente aquí en la Hora de Lala. Abrimos las puertas a todo el talento. O sea, si conocen a talento, alguien que, no nomás música, pero tal vez otra habilidad, otro talento que tenga aquí, están muy bienvenidos. Si quieren hacer promoción de algo, ahí contáctenme, encuentrenme en el Facebook. Y, bueno pues, muchas gracias Rina por estar conmigo. ¡Ay! ¡Sanjoditas! ¡Ay! ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué me va a hacer? Bueno pues, mi gente bonita, nos vamos. Aquí estamos en la tienda del compa del primo en el 733 East South Street en Long Beach. Para que se vengan a comprar toda la ropa bonita que hay un montón. Y si deben regalos, vénganse aquí a la tienda del compa del primo, ¿no? Sí, claro que sí. Y, bueno pues, los esperamos este fin de semana. ¡Puro party! Que no regreso a trabajar hasta enero 7. Como me faltan muchos días, de pincheada y parranda. ¡Woo! ¡Bravo de Lala! ¡Bravo! Los quiero mucho y regresen para el siguiente miércoles. El pasito. Si alguien va a hacer este pasito, es mío. ¡Va! 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 ¡Va!